¿Qué es? Una novela. ¿Y de qué va? De nuestra vida. A ver, ¿a quién le toca hacer la cena? Yo. A mí me toca bajar la bachina. ¡Yo barro, yo barro! ¡Malga! ¡¿Qué quieres?! ¡No puedes dormir en la playa! ¿Qué te pasa? Cálmate. ¡Se quiero salir! Una caga de más y os echan del piso. ¿No te gustan las normas? No, lo que a mí me gusta hacer no se puede hacer por las normas. Es terrible darse cuenta y tener que apretarlas más. Es que este sí que es tu trabajo. Apretarlas sin que se den cuenta, hasta que aprendan. Está vacía, que no está el dinero. Prefiero potenciar sus capacidades que restregarles cien veces al día sus discapacidades. ¿No sabía que bailabas? Tienes que ser responsable de ti misma, de tu salud, de tu sexualidad... Eso es de verdad la vida independiente. ¿Y si nos vamos a un restaurante? ¿Losotras? No puede ser tan difícil. Todo el mundo va. Es que sois problemáticas. ¡Se acabó! Ya esa mujer ha cruzado la línea roja. Tienes que aprender a tener el control de lo que haces. Tú puedes. ¡No me mire! ¡No me toques! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! Lo que quiero es ser libre. ¿Queréis ir a la residencia? ¡No! ¡Pues venga, vamos! ¡Venga, panda de tullidas pisahuevos! ¡Rápido! Vete tú a saber por qué la naturaleza hace criaturas como tú. ¡Y una mierda! ¡No! 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 ¡No!